La Reserva Natural Provincial de Tongbi Kwan, en Yunnan, goza de un mar de nubes y montañas infinitas. Es conocida como el paraíso de las especies raras de flora y fauna. En lo profundo del bosque habita el cánido más escaso de toda Asia, el Kwan. Solía tener una amplia distribución en China, pero ahora es difícil ver su presencia. Sin embargo, las cámaras infrarrojas de la Reserva han registrado sus actividades, lo cual es realmente una sorpresa. Los cuones, junto con los tigres y los leopardos, pertenecen al grupo de superdepredadores. Poseen extraordinarias habilidades de caza. Los ungulados, en su mayoría, no logran escapar a los ataques de sus manadas. El ojo del misterio, un encuentro sin turbaciones. Si debes embresa, de un par de nubes y te видим. El parede es un corpse. El perятьde es un alma. Gracias por ver el video